Está demostrado que una buena asistencia establece una base sólida para el éxito en la escuela y en la vida. Significa que los estudiantes de primaria leen bien al final del tercer grado. Los estudiantes de secundaria pasan cursos importantes. Los estudiantes de preparatoria se mantienen en el camino para la graduación. Y los adultos jóvenes están preparados para la universidad o la carrera. Como padre, puede promover una buena asistencia a la escuela de varias maneras. Aquí hay sólo algunas ideas. Establecer una hora de cama regular y rutina matutina. No deje que su hijo se quede en casa a menos que esté realmente enfermo. Evite las citas médicas durante el día escolar. Sólo tome viajes durante las vacaciones escolares. También es importante hablar con su hijo acerca de por qué ir a la escuela todos los días es tan importante. Si su hijo parece renuente a ir a la escuela, descubra por qué. Y trabaje con el maestro, el administrador o el proveedor después de la escuela para que se entusiasme por ir a la escuela. A veces, las cosas fuera de nuestro control pueden dificultar llevar a los estudiantes a la escuela. Por ejemplo, vivienda inestable, pérdida de un trabajo, problemas de salud u otros problemas personales. En tiempos de necesidad, está bien buscar ayuda. Otros padres, el maestro de su hijo, el director, el trabajador social, la enfermera escolar, los proveedores después de la escuela o las agencias comunitarias pueden ayudarlo a resolver problemas o conectarlo con un recurso necesario. Si su hijo está ausente, es importante que trabaje con el maestro para asegurarse de que tenga la oportunidad de aprender y compensar las fallas académicas. Gracias por ver el video.